Hola, hoy vamos a hacer seitan a la portuguesa. Primero tenemos que hacer el seitan, podemos hacerlo en churrascos o hacer una bola de seitan y cortarlo. En este caso ya lo tengo hecho en churrascos y ya lo tengo remojado con salsa de soja. Por lo que la receta que dice que voy a usar salsa de soja ya está incorporada. Necesitamos cebolla, que vamos a usar 450 gramos, 400 gramos de tomate, no, perdón, 900 de tomate, 400 de morrón y papa, lo que vamos a usar para acompañar. Puede ser al horno, puede ser puré, en este caso son 600 gramos, pero bueno, lo que ustedes quieran. Ahí también vamos a usar vino blanco. Lo primero que voy a hacer va a ser dorar los churrascos de seitan. Mientras tanto voy a cortar todas las verduras en tiras. Vamos a poner a dorar. Y mientras voy a cortar los churrascos, después también los voy a cortar a la mitad para que sea más fácil de trabajar. Bien, corto las verduras y continuamos con el siguiente paso. Ya tenemos los churrascos dorados, miren que buena pinta que tienen. Vamos a sacarlos. Y vamos a aprovechar el mismo aceite que tienen acá para dorar primero las cebollas. Vamos a poner también el ajito. Bueno, está todo cortado en tiras, ¿sí? Doramos la cebolla junto al morrón. Cuando esté cocido, cuando ya esté medio dorado la cebolla y el morrón, le agregamos los tomates. Y finalmente le vamos a agregar el vino blanco. Mientras voy a cortar las papas y las voy a hacer al horno. Tenemos las papas listas para meter al horno, la cebolla que ya está bastante cocida. Bueno, agregamos el tomate. Lo mezclamos, podemos ponerle... Yo le voy a agregar un poco de tomate triturado, porque me faltó un poco de tomate. Pero voy a hacerlo en un rato. Cocino un poco más esto, meto las papas al horno y después continuamos. Bien, entonces ahora vamos a agregar el vino. Vamos al vino blanco. Agregamos los condimentos, un poquito de sal. Una pizca de pimienta, una buchadita puede ser. Ají molido. Esto siempre a gusto de ustedes. Y orégano, vamos a hacer un poquito más. Perfecto. Ahora, regolemos. Vamos a dejar que se siga resumiendo un poco. Que se mezclen bien todos los sabores. Y también le agregamos los dulcecitos de seitan. Para que también vayan absorbiendo el sabor de la salsita. Perfecto. Esto lo podemos tapar y lo dejamos cocinando 10 minutitos más. Y terminamos el plato. Ya redujo, lo ponemos y lo servimos. Sacamos las papitas y lo presentamos. Gracias.